Música Estamos ya, acaba de concluir lo que es la presentación de la nueva tarjeta débito de Caja Huancayo pero esta vez no es cualquier tarjeta, porque hay una especie de homenaje precisamente para ustedes que son nuestros máximos representantes acá en Huancayo, el Rojo Matador y ahora hemos visto una tarjeta bastante bonita y precisamente con el logo de ustedes ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Víctor Balta Sí, la verdad venimos con mucha alegría a esta presentación, lanzamiento de la nueva tarjeta de débito de la Caja Huancayo en alusión a lo que es el Rojo Matador, el equipo de la región Junín, la verdad contentos por esto y contentos también por el pensamiento que tiene Caja Huancayo sobre la identificación que tenemos que tener con el equipo ¿Qué compromiso ahora? Porque es una tarjeta que va a circular por toda la región el que menos lo va a tener en la mano y al tenerlo en la mano va a decir este es mi Rojo Matador y lo tengo aquí en mi vietera Exacto, así como es una linda tarjeta, a nosotros también es una mayor responsabilidad ya que tenemos que dejar en alto el nombre del equipo y dejando en alto el nombre del equipo también dejamos en alto el nombre de lo que es la Caja Huancayo que es nuestro principal sponsor Estamos con el gerente de negocio, Ramiro Arana, quien nos va a dar mayores detalles referente a lo que se acaba acaba de pasar, aquí está la tarjeta, voy a ser creo la primera persona que va a adquirir esa tarjeta para los que el día de hoy están conociendo de esta información ha sido develada esta nueva tarjeta de evito y en homenaje al Rojo Matador precisamente el nombre de la tarjeta es el Rojo Matador Sí, más bien saludar a tu audiencia y bueno, esta es una tarjeta que ya la teníamos en mente ya desde el año pasado y bueno, lo hemos hecho posible ahora y bueno, la verdad que esperamos que tenga bastante acogida toda vez que Caja Huancayo su sede principal está aquí en Huancayo y ya somos sponsor principal del Sport Huancayo ya más de una década y creemos que, bueno, apelamos al sentimiento huancaino e invitamos a todos los ahorristas huancainos a poner sus depósitos en Caja Huancayo y tener su tarjeta de débito Visa de colección por Huancayo Me dicen que estas tarjetas van a tener edición limitada Sí, es una edición limitada es una edición limitada, hemos imprimido 10.000 tarjetas de débito bueno, son tarjetas de colección bueno, también mencionamos en la conferencia de prensa que el día sábado también lanzamos la tarjeta del Atlético de Agro de Piro es una tarjeta blanca también bonita como esta en Piura, lo alegrado en Piura, por los 100 años del equipo y en Lima, ya saben ustedes, con el equipo más grande, dicen, del Perú Universitario de Deportes, que también una tarjeta de colección y bueno, la verdad que hemos tenido muy buena demanda de los ahorristas y bueno, esperamos que Huancayo no sea la excepción porque, bueno, Huancayo es el bastión de Caja Huancayo y es por Huancayo Solamente 5 soles, un cliente apertura su cuenta de ahorros bueno, si no quiere 5 puede poner 100, 1000, 2000, 3000, como quiera y esta es una tarjeta normal como se usa en los bancos tú vas a consumir tu pollo a la brasa de repente, pagas ahí con tu tarjeta y listo es igual, el mismo uso y también los que aperturan su cuenta con Caja Huancayo tienen ofertas en varios establecimientos que Caja Huancayo ha firmado convenios algunas P calculan las normas que presupDS del Perú la !! 7